Muy bien, no pude subir mi poder, pero lo que voy a hacer es básicamente pelear, pelear y enfrentarme a todos los pinches enemigos que se interpongan entre mi camino a subir acá. Entonces, sé que son un chingo y sé que no me puedo confiar, así que vamos a subir. Escucho magia, magia oscura. Ah, no es cierto, es una ceniza de guerra allá arriba a la izquierda. Vale, aquí, este sí es un enemigo, eh. A ver, enemigo. Llamar a los enemigos. Está muy cabrón llamar a los enemigos. Lo bueno que, yo pensaba que aquí había unos güeyes más perros. Llama a quien quieras, perra, llama a quien quieras. Que vengan todos tus amigos, tus zombie amigos. Pobrecitos, seguramente estos eran humanos en algún momento. O quién sabe, necesito investigar sobre su lore. Yo solo sé que dan cosos una vez que mueren. Bueno, magia. Adiós. Qué mito. Adiós. El que abandonó a sus amigos muere de una forma instantánea. Este señor, vamos a ver si intenta pelear. Y este de aquí. Este sí va a pelear, bien. Tú me caes bien, jaimico. Te perdono. Verás. Tienes que decirle a tus amigos que no se pasen conmigo. Vámonos. Qué épico me acabo de ver. Definitivamente no me vi a buzón. No tienes derecho, no tienes derecho. Todavía no tienes derecho, todavía no tienes derecho. Si tan solo tuviera la llave. Busca a Dios. Vaya, así que así de cabrón está abrir esta puerta. Muy bien, muy bien. Lo que no saben es que yo soy más inteligente. Yo pienso diferente. Yo caminaré por aquí, en un lateral. Y de esa forma lograré entrar. Muere, pájaro. No, el coso que quería se cayó. Muy bien. Ni hablar. ¿Qué dice este coso? Ah, pájaro. Sí, yo también lo maté. ¿Creen que haya una bichi coso ahí de gente que mató al pájaro? Me incluyo, me incluyo. Ok, se ve que puedo subir. Vamos a ver si tengo la habilidad para hacerlo. Oh, fuck. Estuve muy cerca, estuve muy cerca. Hay que intentarlo nuevamente. Ahí está. ¡Chinga de madre! Una última, una última. Si no, me rindo. Me rindo, me rindo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, la cagué. Otra vez, todavía no cuenta. ¡No cuenta, no cuenta! Que a ver, igual sé que la va a fallar. Pero vamos a intentarlo. Sí, nada, ni hablar. De este lado supongo que va a ser más de lo mismo, ¿no? No, es ligeramente diferente. ¿Qué dice aquí? Observa, aprieto. Sí, watch out. No, no, no lo hagas. Yo creo a eso se refiere. Muy bien. Necesito una forma diferente de pasar. Entonces vamos a irnos... En una teletransportación Saiyajin a esta dirección. Y voy a rodear. Voy a rodearlos. Una rodeadita. No les caería nada mal. Sé que definitivamente algún enemigo me va a salir por ahí. Pero confío en mis habilidades. Confío en que me puedo defender chido. Además estos son como enemigos XD, ¿sabes? Uy, este no lo maté bien. ¡Oh, sí! ¡Sí se murió! Servas. ¿Por acá? No. No sé por dónde. No, aquí, aquí, aquí. Ya vi, ya vi la subidita. Ya vi la subidita. Está clara. Clara como el agua. ¿Qué lugar tan desmierdado? ¿Cuántos años creen que haya pasado en todo este lore? Me encantaría saber más de Elden Ring, pero... Me da miedo espoilearme. A ver. Lo poco que entiendo. Me da miedo espoilearme y perderlo. Estoy de acuerdo en que... Ajá, voy, voy bien, voy bien. Allá se ven enemigos, pero son de los XD. No, no se ven como un problema verdadero. ¡Estos son snipers! Ok, ok, ok. Vale, 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 vale. Aquí te quitas. Un zigzag. Tengo que ir directo con el sniper. El sniper es el problema. Acabando con él, está pelada. Hola, señor. Vengo a darle en la madre a su pata. Muy bien, ya se cayó. Vamos a pegarle antes de que venga su amigo. En el corazón. Así anulamos todo el daño que nos intente hacer el perre. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Vamos a ir por ese güey. Vamos, 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 vamos en chinga. Porque, la verdad, son peligrosísimos. Si te matan de una, es más fácil esquivar al otro güey. Vale, señor. Con permiso. Ahí le va su pedicure. Vamos, vamos, vamos. Qué pendejo. Anulé mi daño. No, todavía puedo. Todavía puedo. No, lo anulé. Qué pendejo. Qué pendejo. Muy bien, muy bien. Tengo que repetirlo. Uno. Me voy a pisar. Me quito. Pegamos otra vez. Ahí está. Tumbado, tumbado. Ahora no voy a llegar hacia esa dirección. Entonces toca matarlo a la antigua. Matarte a la antigua. Vamos a traerlo un poquito. Su amigo está. Ahí viene. Tú puedes, amigo. Vas a llegar. Tuve que haberlo matado. Yo lo sabía. No. Eso es fuego. Voy a morir. Me curo. De acuerdo. Ya tengo que matarlo de una. Uno. Dos. No me mata. Me pego. Esquivo. Y ya lo mato. Ahora sí. Finalmente se ha muerto. Ese güey se quedó parado porque dijo. Ah, cabrón. El papín está muy poderoso. Voy por ti, grandulón. No te hagas, güey. Vamos. Come on. A partirle su madre al grandulón. Ey. Despierta. Quiero que sea una pelea justa. Muy bien. Ya despertó. Me pega. Porque claro que me tiene que intentar pegar. Le pego. Le pego nuevamente. Oh, su patita está cubierta. Quizás lo tengo que romper. Oh, oh. Oh, oh. Esto es un peligro. Su patita está cubierta. Me quito. No puede ser. ¿Cómo le voy a... ¿Cómo le voy a ganar? ¿Cómo le voy a ganar? Bien. Me quito. Me quito. Me quito. Y vamos a recargar. Ahí está. Recargado. Ahora me quito otra vez. Oh, oh, oh. No me mate, señor. Yo solo quiero sus runas. ¿Cómo le voy a ganar? Wow. Oh, eso va a doler. No. Ok, necesito ayuda. De mi corfel. Au. No sé cómo derrotarlo. No sé cómo siquiera en primer lugar le hice daño. Al principio. No se me ocurre algo. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo algo aquí. No me vas a dar, amigo. ¿No se me ocurre algo? Pero en caballo no va a ser. No voy a poder pelear en caballo. Caballito. Caballito. A pelear en caballito. ¡Hoy! Ok, cuando se agache le daré en sus brazos. ¡Órale, perro! Sabía que lograría... entenderle. Muy bien. ¡Ojo! Me cubro. Muy bien, muy bien. No hay que ser simios. Seremos seres pensantes. Ahí pude haberle pegado. Es en sus manitas. Ahí me cubro y me quito. Vamos a esperar a que vuelva a pegar fuerte. Bien. Otra vez. Otra vez. Cómo me huye, ¿eh? Cómo se hace para atrás. Abby, que lo tengo en la mira. ¡Oh! Eso me hubiera dado, pero esto es Elden Ring, perro. Ja, ja, ja. Me quito. ¡Uy! Vamos a pegarle con un solo bracito. ¡Órale, culero! Me quito. ¡Me quito! Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Vale, vamos, vamos, vamos. Pégame, señor. Me quito. Esto van a ser muchos golpecitos, seguramente. Hay que tener cuidado. Cuidado. Cuidado con la viborita. Vamos a pegarle ahora. ¡Órale, señor! ¡Le duele! ¡Ah! Ya vi. O sea, mientras no le pegues en la parte de la armadura, sí se le puede bajar vida. Tengo un plan. Tengo un plan. Ahorita se agachará y tengo un plan. Ahora sí lo voy a matar. En plan, ¡comienza! ¡Ay, el plan falló! Me voy. ¡Ay! Me quito, me quito. Por favor, pega y te pego. Un intercambio equivalente. ¡Oh! Un golpe. Otro. Y me quito. Y me quito. Y me quito. ¡Oh! ¿Por qué no se cae ese culero? ¡Oh! ¡No! ¡Ay! Pensé que me había dado y por eso me dio la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La costumbre! A ver, técnicamente es fácil ganarle. ¡Uy! ¡Le di en la rodilla! Me curo, me curo de una vez. No me la voy a jugar. ¡Oh! Eso estuvo cerca. Lo voy a hacer para atrás porque, la verdad, este perro está muy perra. ¡Fu! No se está dejando, amigos. Literal, solo tengo que pegar. Yo solo entiendo en... ¡Ah! ¡Me lanzó rocas! ¡Ya dejaré de mamar! ¡Ya dejaré de mamar! ¡Ah! ¡No puede ser! Me quedan tres de esas curitas. Ya no la puedo cagar, ¿eh? Ya listo. Listo, listo. Ya, me voy a concentrar. Uno. Golpe normal, pero fallé. Otro golpecito. Y me quito. Aquí. Pégame, güey. Pégame, perro. ¡Pégame! ¡Ah! ¡Me pegó! Me apendijé. No puede ser. ¿Me cubro? Listo, listo. Una cubrición cubridera. No hay de otra. Toca pelear. A lo cholo salvaje. ¡Fu! Al brazo. Me quito, me quito, me quito. Y va a empezar a pegar. ¡Ah! ¡No conté con eso! ¡No! ¡Qué pendejo! Me confié. Y ahora van a revivir todos. Vale, vale. Definitivamente este cabrón... Está difícil. Está difícil. No, no me la puedo jugar tan pelada. Hice bien en... En concentrarme en los gigantones. En los otros. Pero la verdad... Estuvieron perros. Era hacia allá. Hacia allá fue... El lugar de mi... Desdicha. El sitio donde me partí mi madre y me caí. El lugar donde... Ya no pude hacer nada más. Lo siento, señor. Se interpuso en mi camino. Vaya hacia el huevo. Oh, ahora solo hay un gigante. Esto va a estar fácil. Hola, gigantón. ¿Dónde están mis runas? Que a ver, en el punto en el que estoy ahora mismo, 20 mil no me sirven pa' un culo. Pero la verdad es mejor 20 mil a nada. Ok, señor Soté. Vamos a arreglarnos. Tú y yo. Uno a uno. Uno. Dos. Quítate, papín. ¡Ah! Bien. ¡Ah, chingo! A mi madre. Aquí me tengo que curar. No hay de otra. Me quito. Bien. Bien, 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 bien. No puede ser. Según yo sí lo estoy esquivando, pero... Pito, no. Vamos. Vamos a ver, por favor, que se le rompa esa armadura. Que se le rompa. ¿Cómo me busca el güey? Órale, culero. Pégame bien. Pégame fuerte. Pégame fuerte. ¡Ah, me caga que huya! Viene otro fuerte. ¡Fallé! ¡Ay, ay, ay, ay! Órale, culero. ¡Me va a pegar! ¡Ah! Eso me tuvo que haber matado de un solo golpe. Simplemente porque me partió. La madre. Pero me partió. No, puede ser. No le estoy dando en su bracito. A ver, bracito. Vamos a definir bracito. Me voy a pegar fuerte y le doy en su bracito. Fuerte. Bracito. ¡Ay, no le di al pinche brazo! Y solamente en una oportunidad. A la siguiente. Y solo es una oportunidad. ¡Ahora! ¡Ahora! No le di. ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! Pégame, pégame. ¡Curru, curru, curru, curru! ¡Órale, culero! Nada más una chance tengo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me aplastó! Va a volver a correr. A huevo que va a correr. Lo sé. Lo predigo. ¡Uy! Me quito, me quito, me quito, me quito. Va a pegar otra vez. Va a pegar otra vez. Prepárate para el siguiente golpe. Aquí no me la juego. Aquí no me la juego. Aquí. Este es el que me la tengo que jugar. ¡Ah! ¡Ahora, ora, 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 ora! ¡Ahora, ora, 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 ora! ¡Ahora! ¡Ay, güey! Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Lo estoy haciendo bien. Es un golpe cargado. Ese, 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 ese. ¡Ahora! ¡No! ¡Fallé! Ok, ahí sí le di. Por lo menos uno. El normalito. ¡Quítate, papín! Es hora. Pégame, gigantón. ¡Pégame! Con tus gigantonas manos. Aquí viene el golpe. No, este no. Este es el culero. Este es un segundón. Ahí está. Me voy. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Con fuego no, cabrón. Estábamos chidos. Pero sí estábamos cantando. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Me está partiendo mi madre. Dios mío, Dios mío. Me quedan cuatro curas. Viene el segundo golpe. Aquí. Fallé. Fallé porque ahí le tengo que pegar en esa mano. De acuerdo, de acuerdo. Ya aprendí. Ya aprendí por la mala. Este golpe es el chido. Me quito. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¿Cómo me comí todo ese daño? Ahí está. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. No puede ser. No le di a la mano porque no apunta la mano. Apunta el pie. Me quito. La va a levantar. Ahora me va a pegar cargado. No. Sí, 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 sí. Y aquí le pego yo, pero seguramente nada más le podré dar un golpe. Entonces no pasa nada. Me quito y me quito. Y me vuelvo a quitar. Vamos para enfrente. ¡Vamos para enfrente! ¡Mamó, señor! Un golpecito. Para despertarlo. A su mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor, no me queme! ¡Señor, no me queme! ¡Estuve mamando! ¡Estuve mamando! Vale, 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 vale. Me curo, me curo, me curo, me curo. ¡Esquivas! Otra vez vas a esquivar porque va a venir un segundo golpe. Definitivamente va a venir otro. Este es el gigantón. El que le puedo pegar. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Le esquivé mal! ¡Le esquivé mal! ¡Estoy jugando mal! ¡Le pego al perro! ¡Le pego al perro! ¡Me curo! ¿Va a pegarme? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le pega a la roca? ¡Estoy aquí, simio! ¡A la roca no! ¡Ahí viene! ¡Viene el segundón! ¡Ah! ¡Lo sabía y lo dije! ¡Y me va a quemar! ¡Me va a quemar! ¡No! ¡Gaku! Muy bien. Me partieron mi madre. Y honestamente me lo merecía. Me lo merecía. Estuve jugándole mucho al verga. Dirían por ahí. ¡Órale, perra! Pero estoy seguro de que en esta oportunidad, que es la tercera, lo voy a lograr. Hay quienes se tardan un poquito más. Hay quien no hace la primera. Yo me tardé un chingo. Lo reconozco. ¿Y qué crees? No me arrepiento. Estoy feliz con esa... Con esa... Resolución. ¿Qué estás haciendo, gigantón? Vamos a pelearnos, chido. Esquivo. Viene el otro. Pégame. Viene el cargadito. Esquivo. Le pego en el brazo. Dos veces. Y ahora sí me quito. Y vamos a esperar a que se vuelva a... Exponer el simio. Viene otra vez. Con el golpe fuerte. Esquivamos ahora. ¡La vení mal! Y no le pude pegar. Y ahora me comí todo su daño. Por simio. Por simio. Tuve que haberme ido. Tan pronto perdí, me tuve que haber ido. Lo bueno es que no perdí mis runas. Lo malo es que perder el tiempo. Lo bueno es que ustedes no. No agarré mis runas. ¡No agarré mis runas! Con permiso, señor. Esto es mío. Me pertenece. ¿Va a levantarlo? Claro que sí. Esquivamos. ¿Me pega desde arriba, señor? ¿Hoy o cuándo? Ahora. Vale, vale. Uno, dos. Uno, dos. ¡Esquivas! Bien, 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 bien. Ahora un madrazote. Ahora te quitas porque te va a pegar. De golpe en golpe le partiré su madre, señor. ¡Que lo sepa! ¡Que lo sepa! Ok. Pega fuerte. Ahí está. Pego dos veces. Aquí puedo. No, no pegué dos veces, pero no pasa nada. ¡Quítate! ¡Ah! 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 ¡Con permiso! ¡Ay! ¡Que ese golpe no me lo trago yo! ¿Viene otro? ¿Viene otro? Estos son dobles. Los dobles gemelines. ¡Ah, no! ¡No ha prendido! ¡Me va a pegar fuerte! Pégueme fuerte. Vamos a ver quién gana. Me va a ganar. No me ganó. Uno. Dos. Y me quito. Y me quito. Vamos a esperar a que nos vuelva a pegar fuerte. Esquivas. ¡Descuídese, señor! ¡Ay! Aquí me va a pegar en picotazos. ¿Qué será? ¿Que tiene mala visión? ¿No me podrá guachar? ¿Y por eso pega al suelo de una forma random? ¿Por qué será? Que este señor ya no me pega. Esquivo y esquivo y esquivaré. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Por jugar me da... ¡Órale, culero! No me vas a dar. Este es el golpe que esperaba. No lo fallas, papil. Ahí estamos. ¿Otra vez? No, este no es. Lo va a levantar, de hecho. Ahora sí va a pegar fuerte. No, es lateralín. Lateralín el más lateraludo. Ahora sí me pega. Ahora sí me pega. ¡Ahora! Justo cuando empiezan a moverse así enfrente es cuando yo esquivo. Es mi forma de esquivar. Es mi estilo. Yo lo inventé. Definitivamente a nadie que haya jugado Elden Ring se le ocurrió esquivar. Definitivamente. Yo creo. Yo creo, yo creo. ¡Me quito! ¡Oh! Estoy jugando muy bonito, ¿eh? A ver, una vez que dices eso, la cagas. Pero yo confío en que lo haré bien. ¡Fua! Eso fue re bárbaro, loco. ¡Cebolla! ¡Me quito! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Muy bien, muy bien. Yo sé que estoy bien. Yo sé que esto es una situación de una sola vez. Yo sé que... No pasa nada. Y que voy a recuperar esas runas. Y es más. Siempre dicen que la cuarta oportunidad es la chida. Yo lo digo. No me va a dar. ¡Ah! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Tenemos un pedo! ¡Mayday! ¡We have a fart! ¡Corre! 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 ¡Señor! ¡Viene por mí! ¡Estoy listo para pelear, culero! ¡Déjate venir! ¡Me quito! ¡Por favor, al brazo! ¡Bien! ¡Una vez, por lo menos! ¡Aquí ya te quitas! ¡Aquí te agachas, ninjamente! ¡Aquí te agachas, ninjamente! Esquivas poderosamente. Vuelves a pegar épicamente. Me pega, pero lo voy a esquivar. Él me esquivó y yo lo esquivé. Somos amigos esquivadiles. ¡Órale, culero! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me la jugué, me la jugué, me la jugué! ¡Me la jugué! ¡Me curo! ¡Me curo! ¡No hay de otra! ¡Me curo! ¡Me quito! ¡Pégame fuerte! ¡Pégame fuerte! ¡Ahí viene el pego fuerte! ¡Ahí viene el pego fuerte! ¡Órale, culero! ¡Aquí me va a empezar a picotear! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Le pego fuerte! ¡Que le duela al culero! ¡Que le duela! ¡Que sepa que estoy aquí! ¡Que le partiré su madre, señor! ¡Ya me sé todos sus patrones! ¡Sepa quién chambeas, amigo! ¡Para mí! ¡Ah, que no me da! ¡Ah, que me da! ¡Va, no me dio! ¡Lo sabía que no me daría! ¡No, esquive mal! ¡Vale, esquive chido! ¡Lo sabía! ¡Nunca dudé de mí! ¡Vale, aquí ya me la jugué un chingo! ¡Si me mata es por simio! ¡Me quito! ¡Te cubres porque lo va a elevar! ¡Y ahora vamos a ver qué movimiento hace! ¡Cuál es su movimiento, maestro! ¡Vaya, no te sabes otra! ¡Vaya! ¡Vale, aquí giras, giras! ¡Giras, giras nuevamente! ¡Y se viene el impacto impactil de todos los impactos impactiles de la impactosidad! ¡No, este no es! ¡Lo eleva! ¡Ahora sí se viene el impacto impactil de todos los impactiles de la impactosidad que voy a esquivar! ¡Ahora! ¡Y le parto su madre épicamente! ¡Mira qué madrazo! ¡Mira qué madrazo! ¿Esquiva, papín? ¿Esquiva nuevamente? ¡No, no, no! ¡Épico! ¡Épico, jugardón! Este es un tutorial de cómo rifarse mamalonamente contra este señor ¡Esquívale ahora! ¡Dos golpes! ¡Sí se lleva dos golpes! ¡Vale, no se llevó dos golpes! ¡Desesperado, amigo! ¡Desesperado! ¡Saca tu fueguito! ¡Saca tu fuego! ¡Quémame, culero! ¡Como hace rato! ¡Estoy más rifado que nunca! ¡El ataque de los ataques! ¡Que no se puede golpear al papín con eso! ¡Entienda! ¡Ay! ¡Me quito! ¡Me quito nuevamente! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Pégale, señor! ¡Con permiso! ¡Yo mato gratis, señor! ¡Aquí yo mato gratis! ¡Si sea pendeja, yo lo mato! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Un golpe más! ¡No, amigo! ¡Te van a pegar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que pa' que se asoma el simbio! ¡Esto nomás es pa' gente violenta! ¡Ay, wey! ¡Me curo, me curo! Vale, vale, vale ¿Lo va a elevar? ¿O va a quemar? Se ve que va a quemar Anda, anda piromaniaco Este chavo, anda piromaniaco Tienes que tener cuidado Con su fuego, ¿por qué lo vas a pegar a él? Conmigo, amigo, conmigo Con él no, aléjense Pinches calacos, hola señor Estamos de vuelta Ay No pensé que me fuera a pegar con eso Quítate cabrón, no, no Ya, 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 ya fue suficiente papi Ya fue suficiente, ay Me va a pegar Ahora, esquivas Pégame fuerte una sola vez Que te mato Que te mato Ahí, ahí, cúbrete Corres, 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 corres Madrazo Cúbrete papi Bien, 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 bien Vamos chidos Cúbrete Ay, 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 ay Me la estoy jugando mucho Por favor, pégame fuerte Y ya, señor Acabemos con esto De ahora Sí, gané Ahora sí Los estorbosos de aquí enfrente Que nomás andan de ruidosos ¿Qué pedo, señor? ¿Qué se trae? Cállese al pito ¿Y dónde está el otro de allá enfrente? ¿Cómo la aplaste? Este güey de acá enfrente No mames, señor Éramos amigos ¿Qué mamadas está haciendo? Habíamos quedado Que se iba a portar bien ¿O no, pinche pelón? Y sí, güey Muy bien, muy bien Así van a ser las cosas, pinche pelón Pues nos damos en la madre Un uppercut Un hígado ¡Uppercut! ¡Hígado! Tome, culero Y un pinche escudazo Para que entienda, cabrón Vamos a... ¿Cómo era el escudo? Era así Era así Vale, ya estoy... Ya estoy cansado Quiero pelear de bien ¡Señor! ¡Mamó! ¡Qué increíbles son las armas En Elden Ring! ¿Saben? O sea, aunque tenga la fuerza Lo máximo Le bajo uno Por cada madrazo Pero bueno Habíamos dicho Que íbamos a recorrer ¡Ja, ja, ja! ¡Biche visión rascuacha! Todo era para recorrer Pero bueno Ahora ya lo puedo hacer ¡No! ¡No! ¡Hay otro pinche jefe! ¡Hay otro pinche jefe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay otro jefe! Y no sé qué hace Ok, fuego Fuego en madrazos Aparentemente Impactos en madrazos Pero creo que le puedo matar ¡Ay, ay, 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 ay! No me la puedo jugar No me la puedo jugar tan así ¡Órale, culero! ¡Órale, por dos! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Me bajo ¡Ay, no! Lo di bien Vale, vale, vale Estoy seguro Que lo puedo derrotar ¡Ja! No, no, no Ya no estoy tan seguro Ya no estoy tan seguro Caballito, caballito, caballito Caballito, caballito ¡Vámonos a la verga! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Casi me queman las nalgas! ¡Me voy! Impactante Uno, 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 uno ¡Pego! Sentinela Agreste Draconiano O sea que me va a dar algo dracoso Muy bien Estoy de acuerdo Mi espada llena de tuétano De tuétano, de tétanos Más bien ¡Ah! Mi espada llena de tétanos Te partirá la madre ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué es eso? Ok, tengo un plan Tengo un plan Estos güeyes nunca me han quedado mal Pero yo si me quedaría mal a mí mismo Me muero Sí Yo me iba a quedar mal a mí mismo Es que ¡Ah! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Por favor Que me deje aparecer En la estatua de marica Sí Efigie marica Efigie marica Ok, 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 ok El plan El plan El plan El plan es Invocar A los esqueletines Y ahora sí usar el poder caballo Y ahora con los esqueletines Mató de una ¡Wow! No, en caballo no va a ser No lo voy a No lo voy a matar en caballo No lo voy a matar en caballo No hay forma en la que lo vaya a matar en caballo Le voy a pelear a lo cholo A lo cholo Pero para eso sí necesito a mis esqueletitos Pero va a ser a lo cholo Y ni pedo Ok, ok Estoy de acuerdo ¡Mamó, señor! ¡Mamó! Agarré mis cosas Me quito Pego ¡Ay, ay, ay! Me mata Me va a matar Me curo Ahora sí La cargo No puede ser No le di ¡No mates a mis cosos! ¡Los mató! ¡Los mató! No duraron ni madres Pendejos no duran nada Pendejos no duran nada Vale, vale Acabo de pelear muy bonito Contra ese güey ahí Uy, estuvo cerca ¡Eso sí me dio! ¡Me curo! ¡Gira, cabrón! ¡Cabrón! ¡Deja de comerte los chingados putos fuegos! ¡No, no, 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 no Hice un terrible timing ahí Hice un pinche timing Para la chingada Pero Entendí Que solo hay una forma caballil De enfrentar a ese hijo de la chingada ¡Ay! Perdí mis 22 mil runas O 24 Quién sabe Pero no pasa nada Voy a pelear en caballo Es la única forma de ganarle de una Ok, ahí fallé ¡Corre, pendejo! ¡Corre, corre, corre! Va a lanzar más fuegos No, no te conociera, cabrón ¡Órale! ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a matar! ¡A mi caballito! ¡Órale, culero! Pero le di bien Le di bien La estamina de mi caballo Ya se recuperó No le di Pero él tampoco me dio Y ahora sí le di yo Corro Vale, vale, vale No me la voy a jugar aún Va a venir y me pega Y esquivo Y luego aquí es cuando le pego yo Vale Esquivo Viene otra bola de fuego Siempre vienen más Ahora sí va a valer verga ¡Órale, culero! ¡No! Le di Y me quitó mi caballo ¿Por qué siempre me preguntas, cabrón? ¡Corre! ¡Ay, estuvo muy cerca eso! ¡No, caballín! Vale, 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 vale Esto está muy ninja Deja de tirarme fuegos, cabrón ¡Corre, corre, 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 corre Esto se tiene que poder esquivar ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No mames! ¡Pinche rayo! ¡No se puede esquivar con nada! Se lo cancelé un poquito Pero me voy a pegar Le pegué, le pegué chido Le pegué chido Ahora sí Uno, dos, uno, dos Golpe ¡Caballín! Recupera tu energía, caballín No, aquí mamamos ¡Uh, sí se puede esquivar! ¡Ahora! Soy inmortal ante ti ahora, pinche sentinela ¡No, no, no! Está haciendo trucos ¡No mames! No le di No le di, pero esos rayos sí le hacen daño también a él Si me acerco Bueno, eso es lo que vi Igual y fue mi espada, ¿sabes? Igual y fue mi espada ¡No! Por favor, caballito ¡Resiste! No resistió Me quito ¿Me alcancé a quitar? Me alcancé a quitar ¿Hay alguna forma de quitar esa mamada de pregunta de ¿De verdad quieres usar una cura para revivir a tu caballo? ¿Estás seguro de que le quieres dar una cura a tu caballo? ¡No mames! ¡Pinche juego! ¡Déjame curarme! ¡No me lo preguntes! Vale, vale Aquí tengo que esquivar Fuego Fuego otra vez Viene otro de ser fuego Pero le pego ¡Órale culero! Esquivo Viene otro fuego ¡No! Este es trueno Cargo, 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 cargo ¡No! ¡Mames! Tengo que tener mucho cuidado Le voy ganando Tengo una buena vida Tengo un buen todo Nada más tengo que ser un poco más precavido ¡Órale culero! ¡A la madre! ¿Tengo que saltar? ¡No! ¡Qué mamada! ¡Ah! Estos son daños de rayo ¿Qué chingados es esto? ¿Qué es esto que me daña tanto? Que me está dañando Tanto Ok Inventario No En equipamiento Tengo el Negación de daños de rayo Tengo todo bien Pero si estábamos cantando Vamos a pelear Este no es el fin, culero Es solo el mero comienzo Fuerte, 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 fuerte Bien Fuerte, 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 fuerte Bien Uno más Fuerte, 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 fuerte Bien ¡No! Fallé Tengo que pegarle bien Ahora Órale, culero ¡Ay, me dio a mí! ¡No, le dio a mi caballito! ¡No, mi falla ya fue bollita! ¿Quién le anda apuntando, culero? ¡Déjame recuperar energía, pues! ¡No, me dio, me dio, me dio! Va a dar otra vez su fuego Así son estos culeros Ahora sí ya viene su daño de rayo Corres, 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 corres ¡No mames! ¿Qué se puede hacer contra esa mamada? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me va a matar! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a chubir! ¡No, no hay nada que hacer contra ese güey Cuando entra en modo rayo, la neta No sé qué hacer No sé qué arma A menos A menos que distribuya Su atención Se me ocurre Por ejemplo, distribuir su atención A través de mis lobos Sí, sí Tengo un plan Tengo un plan Confía en mí Tengo un plan ¡Abrele, culero! ¿Qué pedo? ¿Cómo me hizo daño ahí? Si no... Si no hizo ningún ataque Bueno, no importa Ya le pegamos Cargo un ataque fuerte, 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 fuerte Y le pego Recuerden, a la mitad es cuando saca su poder poderoso Entonces todavía estamos a tiempo Ahí viene otro poder fuego Nah, entonces le pego Porcimio ¡Uh, no le pegué! Porcimio también Poder fueguito Tiene que lanzar otro poder fuego No, ahora sí le pego Ahí está Falló otra vez Falló otra vez Falló otra vez Golpe fuerte Y ahora aquí Vamos a ir metiendo A los... Estos güeyes Me curo, me curo, me curo Ahí está Ya va a sacar su poder de rayo Ahora Vamos a distribuir Su atención ¿Cómo es que se defiende Cuando está en modo... En modo débil? ¡Corre, corre, papín! ¡No! ¡No me peguen, por favor, señor! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Cómo se le derrota! Está muy cabrón Amigos, no sé cómo derrotarlo Voy a dejarlo para el siguiente video Porque me puedo quedar aquí tres horas Y ganarle A punta de puro chingazo Pero... Quiero sus consejos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!